El Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho pública las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones por un importe total de 50.000 euros a asociaciones de vecinos para la realización de actividades durante el año 2012. Entre otros objetivos, estas ayudas pretenden promover la integración y participación en la vida comunitaria de los colectivos sociales en el ámbito del municipio, promoviendo actividades de defensa de los intereses generales y específicos de los vecinos de Guadalajara, fomentando además la continuidad de las fiestas de los barrios. Según las bases, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, siendo compatible con cualquier otra subvención con el límite fijado anteriormente. Podrán acogerse a estas subvenciones las asociaciones de vecinos legalmente constituidas en el municipio de Guadalajara, sin ánimo de lucro, y que desarrollen sus actividades y tengan su domicilio social en el mismo municipio. La concesión de subvenciones se transmitirá en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo día 3 de abril. Las bases íntegras de la convocatoria, junto con los anexos referidos a modelos de solicitud, documentación general y específica a portar, está a disposición de los interesados en el Boletín Oficial de la provincia de fecha 14 de marzo de 2012 y en la web del Ayuntamiento de Guadalajara www.guadalajara.es.